Hemos explicado aquí varios temas, pero uno tiene que ver con el plan de generar dos millones de empleos de abril a diciembre. Se ha venido explicando cómo vamos a generar estos empleos, pero los programas del bienestar tienen y forman parte de esta estrategia, sólo para decir que se proyecta que una cuarta parte de estos dos millones de empleos justamente se puedan promover y generar a partir de los programas del bienestar para reactivar la construcción con el Banco del Bienestar, esas nuevas sedes que se irán construyendo y que aquí nos informaron, con los caminos rurales, con la construcción de las universidades del bienestar, con la infraestructura que se requiere para este proyecto de integración de internet para todos. En el caso del sector juvenil, ese sector que ha sido el más afectado con la pérdida de empleos, con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y en el campo con Sembrando Vida, con Producción para el Bienestar.